Y hola amigos de youtube como estan? espero que esten super bien el video de hoy va a ser sobre algo sobre que no solamente un gameplay como he estado haciendo estos días sino algo mas importante y es que quiero que me dejan aqui en los comentarios de este video este que juegos quieren que suba que quieren que suba porque ya como que pudo free file no se puede subir a este canal creo que ya esta pasando algunos juegos que estan llamando la atencion ahorita y que quieren que suba al canal o tutoriales o como hacer esas cosas me pueden dejar aqui en los comentarios yo pues yo con gusto se lo subo por eso que hice este video para ver si pueden dejarme aqui que videos quieren que suba pero bueno amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado sejen aqui abajo que lo que quieren y nos vemos para otra bye